Soy Inés Jiménez y en esta oportunidad me encuentro con el director venezolano Diego Vicentini, quien se encuentra acá en Chile para promocionar la película Simón. Diego, qué gusto tenerte acá. Gracias por invitarme. Diego, vamos a comenzar hablando acerca de esta película que la hemos estado esperando y que, bueno, por fin llega acá a Santiago de Chile. Vamos a hablar de los inicios, de cómo empezó ese proceso para crearla, porque tengo entendido que primero fue un cortometraje y luego se convirtió en un largometraje. Así es. Simón empezó como un cortometraje, como mi tesis de grado, estudiando cine. Y también se llamó Simón y también lo traje a Santiago en esa ocasión, en Alto Las Condes. Y fue justamente ese momento de mostrarlo al público, ver las reacciones con el corto, ver qué parecía ser una historia que necesitaba ser contada, cómo los venezolanos se identificaban, qué me motivó a hacer la película. Y, bueno, en el 2019 me dediqué a escribirlas, en el 2021 la filmamos y aquí estamos en el 2023 presentándola. Qué bueno. Mira, quisiera preguntarte, cuando te mandaron a hacer esa tesis, ¿tenías en claro esa idea o de repente tenías, mira, quiero hacer una película de amor, quiero hacer un cortometraje, no sé, comedia, ficción de otro tema? ¿O siempre tuviste bien claro en tu mente que querías hablar de Simón? Ese año fue el 2017 y un profesor nos dijo al salón y que de lo que decían hacer el corto, les recomiendo que sea algo que les importe porque van a ser meses, se van a fastidiar, se van a cansar, pero si te importa lo que estás contando, vas a aguantar y vas a terminar el proyecto. Y ese fue el año fuerte de protestas en Venezuela y como venezolano fuera el país viviéndola a través de las redes sociales, viendo lo que ocurría en el país, sintiéndome frustrado, sintiéndome culpable de no estar allá, no estar participando en la lucha físicamente allá. Entonces fue a tomar ese consejo, me importaba, me importa el país, y combinarlo con eso que estaba haciendo de cine. Entonces fue como cuento una historia sobre Venezuela, pero con presupuesto estudiante que la tengo que filmar aquí en Los Ángeles. Entonces de ahí nace como este concepto de, bueno, del venezolano que está pidiendo asilo y está viendo Venezuela afuera y se siente culpable de no estar allá. Ahora, bien, firmas esta película totalmente en Estados Unidos. ¿Cómo fue ese proceso para poder recrear algunas imágenes, algunas tomas, como si estuvieras en Venezuela o utilizaste algunas tomas de las protestas reales en Venezuela? No, todo fue filmado en Florida, en Estados Unidos. El presente de la película toma lugar en Estados Unidos. Está Simón pidiendo asilo político en Miami, pero para las escenas de Venezuela sí fue un reto buscar las locaciones para que no le hicieran ruido al venezolano y que eso no es Venezuela. Pero bueno, yo lo anticipé cuando estaba escribiendo el guión. Todas las escenas en Venezuela son en interior, son adentro. No es calle que necesito tener el ávila por atrás o que uno reconoce inmediatamente los edificios y las calles. Todo es adentro. Entonces, como un salón de clase o una cárcel, era un poco más fácil recrear, pero sí, siempre tener que estar pendiente de cuidarnos los detalles. O sea, los pupitres en un salón de clase. Íbamos a cualquier salón y esto es americano, esto es jamás en Venezuela. Entonces, buscar los pupitres exactos y el salón de clase para que parezca una universidad en Venezuela. Oye, y como director, ¿cómo te defines? ¿Eres bastante flexible o eres de las personas que cuando ya tienen una idea, tiene que ser así, tal cual, como lo tienes en tu cabeza? Creo que la mejor combinación es ser un poco de ambas. O sea, tener un plan muy preciso, tanto a nivel actoral, del plan que ya tienes con los actores, con las tomas, y después estar abierto en set a la espontaneidad, a ser flexible. Pero cuando ya tienes un plan fijo, en ese campo te permite ser creativo y explorar las opciones que te salen en el set. Bueno, tan sencillo como que te llueve, tienes que cambiar. O el actor hace algo distinto, pero que ya tienes un enfoque en lo que necesitas de esta escena. Entonces, eso te permite la libertad de ya saber qué es lo que necesitas. Y si lo haces distinto, pero cumples la misma función, estás abierto a eso en vez de hacer exactamente lo que ya tenías en mente. Que a veces eso es lo más mágico de cuando ya estás filmando, porque en la preproducción ya tienes la película hecha en tu mente, pero estás abierto a cuando ocurren estos momentos mágicos, a nivel actoral, a nivel de iluminación. Creo que es una combinación de dos. Tener una visión muy concreta y fija, pero estar abierto a las ocurrencias del set. Claro, ser un poco flexible, ¿no? Y que bueno, que siempre en un momento de filmación puede suceder cualquier tipo de cosas. ¿Tienes alguna anécdota de algo que haya ocurrido en el set de grabación? ¿Algo que te haya marcado? ¿Algo de repente quizás cómico? ¿Cómico? No, era cómico el que tenía en mente. Porque hubo, en el día 18 creo que fue de 30 días de rodas, un poquito más de la mitad. Pero es como el clímax emocional de la película. Y es una escena sencilla, los dos personajes, un cuartico más pequeño que este. Entonces eran solo los dos actores. Yo agachado para que no me viera, porque la cámara da vueltas. El que estaba operando la cámara, el cinematógrafo Horacio Martínez. Y el sonidista, Guillermo Urcini. Entonces está Cristian y Roberto. Y se tiene que quebrar y es muy emotiva la escena. Le hicimos 13 veces y duras y fuertes. Pero le pedí una más. No me acuerdo qué le dije, pero la 14 es la que quedó en la película. Pero empieza Cristian y empieza a entrar en la escena. Y en un momento empiezo a no ver el monitor. Porque estoy, empiezo a llorar y llorar y llorar. Que no veo la pantalla porque estoy goteando. Estoy tratando de no hacer ruido porque estaba moqueando. Después Horacio me contó, él ya no veía la toma porque no podía parar de llorar. Estaba temblando con la cámara. Y normalmente cuando uno dice corte, bueno, llegan los maquillajes, resetear, cambiar algo. Esa vez la número 14 dije corte. Y todo el mundo entendió automáticamente de no entrar al cuarto rápido. Nos dieron dos minutos. Nos trajeron así pañuelos para limpiarnos. Y cuando salgo de ese cortico, veo las 45 personas del equipo técnico todas llorando. Todas limpiándose. Y tanto que tuvimos que parar la producción por como 15, 20 minutos. Que la gente saliera a respirar. Se metieron al baño a llorar más. Fue súper emotivo. Y también, en cierto modo, fue importante porque fue como entender que ya teníamos una película. O sea, si esa escena no funcionaba, podía quedar falla la película. Pero ya más de mitad de rodaje era como que, ok, aquí está la película. Aquí está el epicentro emocional. Podemos fallar en otras cosas, pero esto ya creo que lo logramos. Si nosotros estamos llorando, fabricando esta mentira, que es un diálogo que yo escribí. Si esto nos está haciendo llorar, creo que va a conectar con las audiencias cuando la vean. Oye, Diego, y para ti, en ese proceso de sanación, ¿cómo te ha servido la película? Ya después, digamos como espectador. Que te sientas a ver la película, que la miras. No como el guionista, no como el director. ¿Qué aprendizaje te ha dejado para tu proceso? Varias cosas. Una ha sido, en verdad, entre más la veo, después de editarla y poder verla ya en su propia existencia, ha sido verme cada vez más yo dentro de la película. Porque yo la escribí, yo quiero honrar a quienes lucharon en la calle por su memoria, por honrar lo que han hecho. Y esta no es mi historia, si acaso, el sentido de culpa de no estar allá. Pero sí, cada vez que he visto la película más veo más cosas de mí. Como lo que a mí más me frustra es el sentido de injusticia que nos ha hecho. Y ahora ver las cosas que se me iban filtrando inconscientemente en Simón, que creo que es lo que más también lo mueve a él. Es ese sentido de culpa. Sí, y también para mis próximos proyectos, haber visto que si algo lo escribes de verdad, un lugar de autenticidad o algo que en verdad te mueve a ti, es muy probable que conecte con los demás. Porque todos somos humanos, la infraestructura psicológica es la misma en todos nosotros. Entonces si uno hace algo que de verdad te hace sentir, es muy probable que haga al otro sentir. Entonces me lo llevo para mis próximos proyectos de verdad buscar algo que sea sincero y honesto. Mira, Diego, realizar una película lleva bastantes no, puertas cerradas, de repente gente que te dice que sí y después que no. Y tú pasaste ese proceso. ¿Cómo hiciste para manejarlo y de repente para no llenarte? Como que, oye, esta gente me dijo que sí me iba a apoyar y de repente que no. Oh, esta puerta se me cerró. ¿Cómo manejaste la frustración y la paciencia? Siempre poder decir que, pero no estoy haciendo cine, ¿cómo me voy a quejar? Y esta es parte del proceso. Y a nivel de motivación, con tan sencillo pensar que hay quienes ya no están con nosotros, ya no están vivos, quienes lucharon por nuestro país. Y ellos lo dieron todo, sacrificaron su vida por nuestra libertad y ya no van a ver Venezuela libre. Entonces, no puedo cansarme yo. ¿Cómo me voy a cansar de este proyecto para darles una voz que ya no la tienen? Entonces, esa es toda la motivación que necesito. ¿Dudaste algún momento de repente que la película no se fuera a realizar? ¿O que la fueran a censurar? ¿Dudaste? Bueno, esas son dos cosas distintas, que si no la iba a hacer, no, en verdad no dudé. Yo estaba así que la voy a hacer, así sea con 10 dólares y que quede, bueno, no importa, se hace. Que si la iban a censurar, más bien lo opuesto. La escribí asumiendo que la iban a censurar, entonces me di toda la libertad de mostrar y de decir lo que yo quería decir. Si ha sido una sorpresa que no la hayan censurado, pero bueno, hicimos todos los procesos debidos. Sacarle la nacionalidad, le pusieron que si podemos estar en violación de la ley contra el odio. Dos días antes que si una denuncia en la fiscalía, que si estamos incitando a la violencia. Pero hasta ahora igual sigue en cartelera y yo contento de que el mensaje llegue a todo el país. Mira, eres bastante joven y la película ha levantado críticas de personas que nosotros admiramos muchísimo. Ejemplo, Leonardo Padrón, Erika de la Vega, muchísimos actores, actrices venezolanos, directores de cines venezolanos que admiramos. ¿Cómo te hace sentir eso de recibir críticas tan bonitas y también que has tocado fibras de personas que también han influido tanto en nuestra generación? Ha sido, sí han sido unas semanas intensas, pero todo tiene como un sabor agridulce. Sí, como el cineasta dentro de mí, contento, emocionado, que la película la quieran ver, que se agoten, que estas personas comenten sobre ella y de manera tan positiva. Pero el lado doloroso es que con lo que estamos conectando todos, en particular los venezolanos, es la herida colectiva que tenemos con el país. Y si la gente sale tan conmovida de la película, digamos, ok, estará suficientemente bien hecha para que no estés distraído de lo mala que es y no te puedas conectar. Pero lo que conmueve creo que es que todos compartimos este dolor. Entonces también me entristece y especialmente estas semanas que he estado sintiendo, porque ahorita como que todo está canalizado por mí, con la película, los comentarios, todos los posts en Instagram, en Twitter, todo lo que llegan, todos los comentarios, todos los DMs. Todo el mundo hablando de lo que no ha cicatrizado, lo que les pasó, el primo que le secuestraron. Entonces es sentir el dolor que tiene un país entero por nuestra situación. Entonces, chévere, pero también duele. Sí, me imagino como un sabor agridulce, por así decirlo. Mira, también he visto muchísima gente comentando por Twitter, por Instagram, de esos mensajes que te han llegado, ¿hay alguno que de repente se te haya quedado más marcado en tu mente? Sí, hubo uno que he comentado, que los primeros días del estreno en Venezuela, que alguien posteó ahí en Instagram y que lo más duro de ver esta película es salir del cine y darte cuenta que no ha terminado la película. Ese fue como que... Ese me quedó. ¿Y piensas hacer una continuación de Simón? Ojalá no haga falta. Ojalá ya salgamos de esto. Diego, ha sido un gusto poder conversar contigo, de verdad que te deseo lo mejor, igual lo mejor para la película. Esperamos que por favor haya otra función y muchísimas funciones acá en Santiago, porque muchos nos quedamos por fuera de ver la película. Y bueno, sé que también igual en Argentina, en Lima, en Panamá, en Miami. Bueno, la gente en Miami tiene la oportunidad ahorita bastante de verla, así que aprovechen, aprovechen lo que están allá en Miami. Tu mensaje final para las personas que van a ver la película, para los que la vamos a rentar próximamente. ¿Qué mensaje quiere que tengamos al finalizar la película? Ha sido interesante ver la reacción de las personas, cómo interpretan el final o la historia en sí. Hay gente que sale esperanzadora, hay gente que sale muy derrotada. Y se ha estado diciendo mucho que si no la han censurado porque al régimen le conviene recordarnos que han ganado, que nos han derrotado. Y eso, o sea, no soy pro de que el director esté explicando su película, explicando el final. Pero sí, creo que la película puede ser una invitación y que nos demos cuenta, quien la vea, que dice de ti, de cómo te tomas el final. Si es derrotador o esperanzador. Yo personalmente, y aparte de la película en mi vida, yo jamás he perdido esperanza con el país. Y si hay un momento de derrota, es solo un momentario. O sea, la historia es cíclica. Todos los países pasan por momentos oscuros y por sus buenos momentos. Es cuestión de tiempo. Siempre cambian las cosas. Lo que uno quiere es que ocurra ahorita. Yo quiero vivir ese cambio. Entonces, que sea una invitación a la película de reflexión, a ver si uno está dispuesto a aceptar una derrota. Yo no. Qué lindo. Así que bueno, nos quedamos con ese mensaje. No vamos a aceptar una derrota. Queremos darle los agradecimientos a las personas que hicieron posible esta entrevista. A nuestros amigos de David and Joseph. Por supuesto, la locación Had Providencia. Máximo Project Studio por todo el set. Y a nuestra fotógrafa Greli Gómez. Por supuesto, a todo el equipo de producción de tu contenido. Así que bueno, muchísimas gracias. Soy Inés Jiménez y nos vemos en la próxima.